bien, ahí voy bien, 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 estamos a lunes 12 de febrero, vamos a vamos a grabar, ya estamos en vivo en youtube y en facebook live, grabando, produciendo el licuado informativo correspondiente al lunes 12 de febrero y como todos los lunes me da mucho gusto recibir en cabina a mi amigo Héctor Esparza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, muy bien, mi querido Héctor. Oye, este, con lamentables sucesos en cuanto a contaminación y a la agenda verde en la comarca lagunera, ¿verdad? Que la tenemos desestimada, sí, es que ayer se presentó. Sí, en el olvido. Sí, totalmente en el olvido y no le hemos metido, este, ni políticas públicas, ni inversión, ni interés, pero fíjate que me refiero a todos en general, sociedad, gobiernos, escuelas, instituciones. Todos hemos sido misos. Totalmente, en la comarca lagunera. Y ayer, bueno, se presentó este incendio en el tiradero de basura de Gómez Palacio, que hay que decirlo así, es un tiradero, no es un relleno sanitario, porque el concepto de relleno sanitario incluye una serie de características que te permite, pues, la separación de residuos y la generación de biogás para su aprovechamiento en la generación de electricidad, cosa que no hacemos, ¿no? Es decir, seguimos tirando todo junto y esperando a que se queme, como este caso. Exacto. O respirándolo y consumiéndolo debido a las tolvaneras, porque este tiradero de Gómez Palacio es a cielo abierto. Entonces, las tolvaneras están repartiendo toda esa basura. Todo lo que tiramos se nos está regresando. Claro, y lo estamos oliendo, lo estamos respirando. Y lo estamos respirando. Somos una región con altos niveles de cáncer, por ejemplo, como una de las principales causas de muerte de la mujer. Y una de las, este, de los factores, pues, es el ambiente. Este, de hecho, aquí en el, en la Asociación Civil Mujeres Salvando Mujeres, hay un investigador que está analizando, revisando el genoma de la mujer lagunera, intentando encontrar algún rasgo genético que haya sido, que prevalezca en el tema del cáncer. Va. Y tiene como una variable el tema de la contaminación. Por supuesto. Porque como tenemos varios, varios, este, fuentes contaminantes muy agresivas aquí en la comarca lagunera y tienen que ver con la vocación unas de estas fuentes. Una zona agrícola que sembró cerca de ochenta mil hectáreas de algodón hace algunas décadas y que para tratar de frenar las plagas utilizamos malatión y DDT, pesticidas altamente agresivos y cuya molécula es muy estable de tal forma que todavía sigue presente en el ambiente, en la tierra. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Esos, esos pesticidas, esos agroquímicos, ahí están. Aquí siguen y están en nuestros cuerpos. Y hay investigaciones de, de la Facultad de Medicina de la UGED donde sí vinculan la presencia de la molécula de estos pesticidas en el tema de la infertilidad o del incremento de abortos y también en la disminución de los espermas de, de, del hombre. Oye, eso, 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 eso habla de una, este, malformación, una deformación a nivel celular genético. Sí, hasta ya, porque hasta ya están entrando los contaminantes. Es que si estamos hablando de eso, entonces, toda proporción guardada se podría hablar de que la laguna podría tener las características de un Chernóbil sin tener una explosión, una tragedia de esa magnitud, sino nada más todos los días. Todos los días, o sea, y eso es lo que marca la era del hombre, ¿no? Que esta, esta huella contaminante está presente en cualquier, en todo centímetro cuadrado de la, de la comarca. Y te digo, el evento de ayer del incendio del basurero, pues, solo es reflejo de cómo estamos dejando de manejar, este, los impactos que generamos. Cómo no tenemos una política pública para el destino final de nuestros desechos o una política pública que realmente esté enfocada en buscar la, la sustentabilidad y el equilibrio ambiental de nuestra región. Y además, ¿sabes que yo noto que tenemos mucha más tolerancia a la basura en la calle que antes? Antes un restaurante, una tortillería, cualquier negocio. Salías a barrer la banqueta. Barrea su banqueta y su calle, su pedazo de calle. Exactamente. Si tenías aguas negras o algo. Lo reparabas. Bueno, el tema de aguas negras, ve el centro de Torreón, está ahogado en aguas negras. Caray. Este es tremendo porque no le queremos invertir al tema de drenaje, por un lado, ¿no? O sea, por parte de las administraciones municipales no se le quiere invertir al tema del drenaje. Y por otro lado, nosotros, los habitantes, pues, desechamos todo en el drenaje. Y porque algo tan sencillo como las grasas animales o vegetales que utilizamos para cocinar. Para cocinar, la manteca, el aceite, vámonos al fregadero. Al fregadero se va el drenaje, viene el frío, se solidifica y eso taponea. Y colapsa, como si fuera arteria, como si fuera glicéridos. Exactamente, ¿no? Entonces, te digo, por lo tanto, todos estamos dejando de participar en este, en la separación de los residuos, en el manejo y disposición final de todos nuestros desechos. Pero el problema es que no se ve ni una sola iniciativa que intente frenar y revertir esta conducta que tenemos los laguneros. Se está hablando mucho de que van a venir nuevas empresas, nuevas inversiones, empresas de primerísimo nivel, de alta tecnología. ¿Pero qué van a hacer con la disposición de sus desechos? ¿Con qué se van a encontrar? ¿Con qué legislación? ¿Con qué hábitos? Exactamente, ¿no? Y eso, pues a lo mejor estas tres, cuatro primeras inversiones podrán decir, está bien, pero luego van a decir, oye, pero ¿sabes qué? En esta comarca lagunera. Se están ahogando en su basura, maestro. Están respirando toda la basura. Ajá. Entonces, te digo, este incendio nuevamente es una evidencia, es una evidencia de, pues, de cómo tratamos a nuestra región. Y fíjate, no hay día, le preguntaba yo a chat GPT4, la inteligencia artificial, que cómo andaba Torreón en la contaminación y me comentó que era la ciudad más contaminada del estado. Fíjate. Y que de 365 días, arriba de 220 días, habían estado con niveles contaminantes altos o preocupantes. Sí. Y que de esos 226 días, la contaminación provenía de vehículos automotores, que los tenemos desafinados, transporte público en pésimas condiciones. Y creciendo muchísimo el parque vehicular. Creciendo a lo loco, ¿verdad? Sin los hábitos de un buen mantenimiento, una verificación, etcétera. Luego, la contaminación debido a la industria. Hay mucha gente, nada más con que pongas un tuit, con que publiques un tuit de que Torreón huele mal. Te van a contestar muchos que van a decir, sí es cierto, huele a hot cakes raros, huele a cirre, huele a, pero bonito no huele, huele a contaminado. No, no, no. Fíjate, el sábado estuve en el estadio de fútbol para hacer la crónica al exterior y se suelta el aire, empieza a soplar el aire. Bueno, pues, este, sentía yo todo el estiércol chocando contra mi cara, porque olía a estiércol, reconozco el olor, y pues me lo estaba respirando y los que compraron lonches de adobada, pues se lo estaban comiendo. Es que mira, si tú tienes un perrito que no, por ejemplo, ¿verdad? Que no lo llevas al veterinario, que no te encargas de él, que dices, es un perro comunitario, ahí que entre todos los vecinos lo tratamos. Ese perro va a... Defeca en el exterior y todos los parásitos nos los... Y se va a reproducir por todos lados. Y además. Entonces, todo eso que se seca es popó deshidratada que te estás echando y se va a rehidratar en tus... en tu organismo. Sí, y entonces estamos descuidando mucho nuestra ciudad. Sí está habiendo ciertos polos de crecimiento, pero es este... esos polos de crecimiento traen otro ritmo y están distrayendo el marcaje o la atención de todos nosotros hacia zonas como los centros de la ciudad, donde los servicios públicos están ya colapsados. El concepto de defragmentación de un disco, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Que todos los datos que estaban en la periferia, lejos del lector, los concentraban en medio, ¿verdad? Es lo mismo ahora en una ciudad. Si tenemos espacios, lotes vacíos, lotes baldíos en el centro. Hay que aprovechar, o sea, hay quienes sí lo están haciendo. Pero hay otros que se van a hacer desarrollos fuera de la ciudad que conllevan... Más costos. Más costo para trasladar el agua, más costo para pavimentar más calles, más costo para trazar las líneas de conducción del drenaje, más costo de todo. Más costo. De todo, la seguridad pública, las emergencias, todo. Hasta los bomberos les tienes que abrir una... Más costo. Y descuido de la otra zona. Pero ese descuido de la otra zona, para ponerlo también en temas de salud, ese centro, esos centros de nuestras ciudades que están descuidados, son como ese inicio del cáncer que se va a extender, que va a ir avanzando, porque si no somos capaces de atender a las zonas más descuidadas de nuestra ciudad, pues ese destino le va a alcanzar a estos polos de desarrollo. Por supuesto. Porque si fuimos indolentes con esto, ¿por qué ahora tendríamos que meterle acá, no? Por supuesto. Entonces es un reflejo de cómo estamos actuando. ¿El colapso que viene, Héctor Esparza? El colapso que estamos viviendo. Ya lo estamos viviendo. Sí, lo estamos viviendo. No nos damos cuenta. Te digo, porque ¿cuántos no nos dimos cuenta del incendio de ayer? Porque fue muy evidente. Y ni un comentario. No pasa nada y no lo estamos respirando. Y así nos comemos el incendio y pasa la vida y no pasa nada. Y no pasa nada. Aparentemente. Aparentemente. Pero de pronto volteamos y decimos, oye, los índices de cáncer de mama en la mujer en la laguna son elevadísimos. Es la primera causa de muerte. Ah, pues sí, está bien. Y cómo, este, y existen en los sistemas de salud los recursos y la disposición para atenderlos. Pues no. Nada más la clínica 71 tiene un equipo de radiología para atender a todas las mujeres con cáncer. ¿Cómo? Y la 71 es de las del noreste, norte del país de las mejores, ¿eh? Porque no nada más atiende gente aquí. Y es la única que tiene este equipo de radiología. No, ya lo tiene el Hospital General de Gómez Palacio. Muy bien, lo tiene, pero ¿está funcionando? No. Lleva un año sin funcionar ese equipo de, de, para la radioterapia. Un año sin funcionar. ¿Y sabes por qué no lo han echado a andar? Porque falta un permiso. No puede ser. Porque falta un permiso. La indolencia. No es que, no es que le falte una pieza o no es que no existe el ingeniero. Y ese permiso depende, te lo aseguro, de dos, tres o cuatro sujetos. Sí. Indolentes, procrastinadores que dicen, pues a mí no me lo han pedido por escrito, yo no hago nada. Exactamente. Qué locura. Exactamente. Y ese, porque lleva más de un año sin funcionar, pues imagínate los decenas o cientos de personas que padecen cáncer, que no tienen seguro social y que están sin atender. Y ustedes tienen que viajar o buscar otras alternativas. Pero es un cáncer que entre sus muchos factores está el tema de la contaminación. Aquí lo estamos diciendo, es un tema que no nada más tiene que ver con la contaminación per se, sino con una cultura, con una actitud ante la vida, con un desdén, con una inconsciencia también y con un, con una ignorancia sobre del lugar en el que se vive. Sí. Y esa falta de, de arraigo, de sentido de pertenencia, de orgullo, es lo que hace que no barramos la banqueta y que nos valga que las aguas negras estén brotando por doquier. Oye, hasta, hasta, hasta terapia ocupacional es encargarse de la, de la propia calle y banqueta de la casa. Además. Sí, y porque ya volteas a ver la fachada cuando está barrido, cuando está limpio y hasta te sientes bien, dices, ah, qué chido, y esto lo hice yo, ¿no? Cuando llegas a tu oficina y está limpia o a tu habitación o en cualquier pieza. Está ordenada, dices, ah, qué padre, ¿no? Está ordenada tu mente. Sí, pero nuestra ciudad no está ordenada. ¿Y cómo estará la mente? Exacto. Mi querido doctor Esparza, ¿con qué nos quedamos a manera de colofón? Nos quedamos con que tenemos que insistir en, en esta introspección, ¿no? Averiguar qué está pasando con nosotros como sociedad, como laguneros, buscar recuperar ese sentido de identidad, ese orgullo de ser de gente de la comarca y comenzar a dar los primeros pasos. Estos primeros pasos pueden ser muy simples, ¿no? Cómo ordenar el, este, tu banqueta, cómo plantar un árbol, cómo dejar de tirar la basura en el terreno. Son pequeños pasos que podemos ir dando, pero que tenemos que, si ya, meterle pilas a el asunto. Hay que, hay que tomar conciencia hoy y ya para terminar, querido amigo, estaba al esperar a uno de mis hijos a que tomara el camión que lo lleva a su escuela, estábamos viendo una parvada viajando, abandonando la laguna, claramente, pero cientos de pájaros, ya ves cómo se mueven hermoso, cómo cambia esa parvada y agarran una ruta realmente y los vimos desaparecer a lo lejos y pensé yo en los antiguos moradores de la comarca lagunera, cómo hacían lo mismo. Los nómadas y seminómadas que vivieron aquí, cómo dependiendo de los recursos, de su viabilidad, de su disposición y de que no se los acabaran para que estuvieran siempre dispuestos, es que ellas y ellos se iban a otro lado dentro de la misma comarca lagunera. Exactamente. Y nosotros en este asentamiento humano que llamamos ciudad, estamos contaminando. Nos estamos quedando aquí, estamos contaminando y estamos extrayendo todos los recursos como si fueran interminables y consumiéndolos y desechándolos, o sea. Lo que no se mueve es a morcilla. Sí, el tema del agua, otra vez volver a las aguas negras, necesitamos reciclarlas al 100%. Y la tecnología la hay. Existe. Por supuesto. Y existe la tecnología, pero pues no lo estamos haciendo. Falta la voluntad. Lo importante es que aquí estamos poniendo los puntos sobre las IES, mi querido Héctor Esparza, lo estamos comentando. Avanzamos, espero, en el tema de María Dinamita. Hay que avanzar en eso. También, que es un tema importante y ya estamos próximos a estrenar. Y el camellón. Lo del camellón también, ya espero yo esta semana tener una reunión. Te voy a convocar, amigo, estoy a la espera de que me digan cuándo están dispuestos ellos. Y también tenemos pendientes otros temas, otros temas. Ese de María Dinamita me interesa mucho. Se va avanzando. Héctor Esparza, ¿nos regalas tu liner, por favor? Claro que sí. Hoy es lunes 12 de febrero de 2024. Yo soy Héctor Esparza y este es el licuado informativo. Excelente. Vámonos. Gracias. Listo. Me pudo dar.